¿Por qué me siguen golpeando? ¿Por qué me siguen clavando a una cruz? Tengo sed de su amor, de su compasión. ¿Por qué siguen caminando como si no tuvieran rumbo y no vienen a mí? ¿Por qué prefieren las cosas del mundo y no las que vienen de su Padre? ¿Prefieren las leyes terrenales antes que las leyes divinas? Tengo sed de su perdón al prójimo, el cual consume tu corazón y lo destruye. Tengo sed de su fe, porque no confían y en medio de las pruebas caen. Caen y se olvidan de mí, olvidan que yo les puedo ayudar, olvidan y caen en la tentación. Señor, tengo sed de su misericordia, porque no son misericordiosos como lo es vuestro Padre con ustedes. Señor, pido que sacrifiquen al hombre viejo, al hombre pecador, y se aferren a mí, y confíen en mí. Pero prefieren lo mundano, y no el camino de vuestro Padre. Tengo sed de la unión familiar, que se amen como así yo les he amado. Tengo sed, entrega, sacrificio y amor.